Música Somos de la Asociación Manos Trabajadoras de la Comunidad Nativa Independencia. Gracias con la ayuda de Petro Perú, ahora nosotros hemos aprendido mucho a valorar nuestras enseñanzas que nos dejaron nuestros ancestros. Yo me siento orgullosa por el arte que nosotros estamos haciendo y estamos llegando acá a la capital. Tienen curiosidad del material, ellos piensan que es una lana. Nosotros les explicamos que es una fibra de una palmera. Antes de que revienten las hojas, nosotros les sacamos los cogollos, pero no los talamos. Tiene un proceso muy largo. Estamos haciendo de todo un poco. Nuestras xícaras, nuestros monederos, aretes, atrapasueños. Música 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 Música